Buenos días, hoy como sabemos celebramos el día de la lectura en Andalucía y la biblioteca ha querido premiar a aquellas personas que han sido los que más préstamos han sacado durante el año y en este caso se trata de tu nombre, Martel García pues hacemos entrega de este regalo por su fidelidad Encantada, de nada